Hola, bienvenidos a Conexión Palmira, un espacio para estar informado de lo que acontece en nuestra ciudad. Hasta el corregimiento de Combia, zona de la alta ruralidad de Palmira, se llegó con la jornada de oferta institucional de la administración municipal, con el acompañamiento de la Secretaría de Integración Social, entre otras secretarías, en donde se han beneficiado muchas familias y así se vivió esta jornada. A 2.400 metros sobre el nivel del mar, en el corregimiento de Combia, zona de la alta ruralidad de Palmira, llegó la vocación social de la administración del alcalde Óscar Escobar. Seguimos en el corregimiento de Combia, en esta gran jornada de oferta institucional de la alcaldía de Palmira y nos encontramos una de las familias beneficiarias del programa Familias en Acción. Excelente, excelente visita, la gente está motivada por eso y contando con la ayuda de la alcaldía para que nos tenga en cuenta. Está la presencia institucional de la alcaldía de Palmira en todos sus territorios. La zona rural es muy importante en esta Palmira que renace. La solidaridad transforma familias, transforma ciudades. Es por eso que en este espacio queremos hacer un llamado a ese corazón bueno de todos los palmiranos para ayudar a una familia que lo perdió todos los pasados días en un incendio en su empresa, una empresa palmirana que por más de cinco años ha trabajado en la transformación de residuos sólidos y hoy queremos que vuelva a renacer con tu ayuda. En la madrugada del 16 de septiembre un incendio estructural consumió la empresa palmirana Inducón. Llegar al sitio donde uno durante cinco años ha construido sus sueños, todo el empeño de poder generar nuevos empleos, de dar oportunidades a personas que de pronto no las han tenido y encontrarlo prendido en llamas es realmente desolador y triste. La misión de la Dirección de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial siempre ha sido la de resaltar y reconocer la labor de los empresarios palmiranos. En este momento tenemos a la empresa Inducón que nos necesita a todos para ayudarla a renacer de las cenizas. La pandemia y la crisis económica que hemos vivido en este 2020 nos ha hecho resaltar la importancia de la solidaridad de todos esos palmiranos, personas independientes, empresas que nos han ayudado a ayudar a aquellos que más lo necesitan. Invitamos a todos los palmiranos desde la Administración Municipal a apoyarlos en este momento tan difícil. Ustedes pueden ayudarnos, es un medio más que nos está dando apoyo para poder hacer la reconstrucción de nuestra bodega y poder dar otra vez inicio y renacer en este nuevo proyecto con que vamos a emprender. Ayudar es muy fácil, solamente debes ingresar al link de la plataforma Baki y a través de ese medio puedes aportar cualquier monto que puedas o desees para apoyar a esta empresa. Con tu apoyo Palmira Renace. ¿Será posible el regreso a clases de manera presencial? Pues bien, la Secretaría de Educación de Palmira ha venido realizando diferentes visitas a varias instituciones educativas para garantizar y verificar los protocolos de bioseguridad y así tener las clases de manera presencial pero con alternancia. Las instituciones educativas públicas del municipio de Palmira, específicamente del sector rural, se están preparando para el regreso a clases en alternancia. Este piloto de regreso a clases en la modalidad de alternancia lo hemos establecido en el sector rural, ya que son contextos con bajos casos de COVID-19. En articulación entre las Secretarías de Educación, Salud y Gobierno, se están realizando las visitas para conocer las necesidades reales de cada sede educativa y así emitir un diagnóstico. Una visita bien satisfactoria porque hemos podido poner en claro las estrategias que se tienen para esta implementación, poder revisar los protocolos de seguridad en la institución educativa y en todas las sedes que van a entrar y considerando que solamente será un aforo del 30% de los estudiantes en la planta física. Más de 18 sedes educativas del sector rural del municipio de Palmira ingresarán al piloto del regreso a clases en alternancia que tiene a disposición la alcaldía de Palmira, en donde deben cumplir ciertos requisitos los cuales están socializando con cada uno de los rectores y directivos docentes. El deporte y la recreación es uno de los mayores aliados para el bienestar y la salud de los ciudadanos y uno de los espacios que regresó a nuestra ciudad es la ciclovía. Con la reactivación económica viene también la reactivación del deporte, viene la reactivación del cholado, que es muy importante en la ciclovía. El día de hoy estamos inaugurando la primera fase de la nueva ciclovía de Palmira, que por supuesto tiene este espacio de la recta que es el tradicional, que todo mundo lo conoce, pero adicional a él hemos habilitado un circuito de más de 6 kilómetros si uno lo recorre en su totalidad. En paralelo con ese recorrido nos hemos unido con los gimnasios de la ciudad para que haya distintos puntos de activación. Invitamos a todos los palmiranos a desarrollar todos los domingos esa ciclovía, en donde estaremos en un espacio de 7 y 30 de la mañana hasta las 11 y media del mediodía. La invitación está para que todos vengan a conocer la nueva ciclovía, en donde podremos aprovechar algunos espacios en algunas estaciones y sobre todo apropiarnos de la ciudadela deportiva que es para todos los palmiranos. Con esta invitación de seguir aprovechando los diferentes espacios en nuestra ciudad como la ciclovía, hemos llegado hasta la parte final de Conexión Palmira y recuerda seguir conectado con lo mejor de la información que tenemos para ti.